¿Quieres conectarte a Zoom sin tener ningún problema técnico? Quédate conmigo en este corto video que te voy a enseñar los pasos para probar que te puedes conectar a la reunión de Zoom con éxito. Si tienes alguna reunión o alguna clase virtual, te recomiendo hacer esta prueba antes de unirte a cualquier reunión, a cualquier clase virtual, para que evites y puedas resolver los problemas técnicos antes de cualquier reunión o de cualquier clase. Los pasos son muy sencillos. Entra al enlace que te muestro en pantalla y sigue las instrucciones. Aquí te pide que entres. Le vamos a dar clic a este botón azul para unirnos a la reunión de prueba. Nos aparece esta pantalla donde nos dice si el navegador web no inicia, descargue y ejecute Zoom. Como puedes ver, se queda en iniciando. Lo que quiere decir es que no está pasando nada. Bueno, vamos a venir aquí a descargue y ejecute Zoom. Este paso es para descargar la aplicación en nuestra computadora. Eliges en qué carpeta quieres descargarla. Como puedes ver, aquí abajo se está descargando. Una vez que deje de moverse el ícono, no va a pasar nada. La aplicación hasta este momento no está instalada. Le tienes que dar clic aquí abajo. Dependiendo del navegador o computadora que utilices, el paso puede variar. Pero bueno, una vez que se cargue, simplemente le das clic en abrir para que empiece a descargar. Le doy clic a continuar. Como puedes ver aquí, se descargó la aplicación y ahora nos dice entrar a una reunión o ingresar. Si tienes una cuenta, ok, puedes ingresar con tu usuario y contraseña. Si puedes iniciar sesión con una cuenta de Gmail o bien con tu cuenta de Facebook. También puedes entrar a la reunión. Si tú tienes ya el ID de la reunión o de la sala, simplemente lo ingresas aquí. También puedes cambiar tu nombre cada vez que tú te conectas. No tiene que ser el mismo. Si vas a dejar el mismo nombre, recordar mi nombre para futuras reuniones, conectar sin audio y conectar sin video. Yo te recomiendo que siempre entres sin audio y sin video para que no interrumpas la clase o la grabación que esté en ese momento. Especialmente si estás llegando tarde. Y una vez que estás dentro de la sala, puedes activar. Te recomiendo que siempre entres a una sala o una clase sin audio y sin video por respeto a los demás para que no interrumpas con tu ruido. Y simplemente le das clic a entrar. En este momento no tengo ningún ID de reunión. Así es que le voy a dar clic a cancelar. Pero de esta manera tú puedes hacer la prueba y verificar que tengas la aplicación y que todo esté funcionando perfectamente para que cuando llegue la hora de tu clase o reunión virtual no tengas ningún problema. Espero que este tutorial sea de ayuda para ti. Si te gustó, por favor déjame un like y un comentario. Nos vemos en el próximo tutorial.